chingas oh caballo solo oh 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 no viene el dueño chingas 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 a ver Luis para el video a ver échale échale que ver el macho hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y así es como se hace por acá mojarte un poquito miren y así es como nos la pasamos para todos los que nos están viendo de alrededor del mundo los que nos están viendo para que vean como lo hacemos acá en Aranda del Salisco no le jales para atrás no le jales para atrás no le jales no le jales no le jales para atrás no se podía como andamos al puro chingadazo que ya mojadito no te mojaste échale ya echamos mojadita como andamos muy muy bien y eso apenas comienza y apenas empezando mojadito un poquito y sin nada de silla tinga su al perra ah vale que oles miren así es como un saludo parando el galisco un saludo para esta palapa hey everybody hey everybody te dije que no me grabaste saludos échale excelente como estaba la agua ah mira te grabamos excelente aguas 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 a ver la piedra al fondo es puyto izquierdo de fondo hombre no la va a echar a perder idiota cuídese por la mano que tiene que ir a la mano en la mano no es que tiene un pozo ahí voy ahí voy ¡A la piedra! ¡A la piedra! ¡Ya! ¡Vaya si nada! Antes de que llegue sale un pelazo. Esta rama da? y el otro se puso más alto viniste no? si, se hundía en el cerdo si, se hundía échale, échale, échale no, si brinca el caballo mira ija ahah mi mochila échale, échale, échale ija ija ahí va se vio bonito que iba déjalo ir al wey haz tu cuenta que Mariela te esta viendo wey échale 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 haz tu cuenta que la bodega nos cae cabrón échale 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 ya mero ya mero ya mero agarre vuelo agarre vuelo ay wey la bodega nos cae se enquerro se enquerro la piedra eso ya no le tengo miedo agarre vuelo agarre vuelo y asi es como se hace aqui en arandas estas bien échale guapo todo bien chingadaso échale échale bueno aqui andamos en el asi es como lo hacemos por aca ay vamos al puro chingadaso miren nomas aquellos ya ahi van ahi van como te sientes como te sientes como te sientes y ahi va una de las caidas y ahi va el caballo a chingar a 20 dice el caballo aqui esta otro caido a ver como anda todo jajaja 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 para que vean que si se pudo subir otra vez que no mas fue caida jajaja 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 a ver como se vio la caida jajaja 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 a ver como se vio la caida osea al puro chingadas el puro chingada se cae y no se levanta jajaja ¡Echale! ¡Ese sí está para el face! Aquí andamos Un poquito de alegría Ya vamos para abajo Y vamos a ver que nos encontramos por acá A ver, ¿cómo andamos? Bien, un poco mojados Andamos bien Ya con unos cuantos brincos Ya un ratito va a empezar el frillito Un frillito, ahora sí Otro tequila para que se quite Para que se emocione un poquito no más Vamos a ver a estos Toma Ahora sí Déjame agarrar ¿Cómo andamos? ¿Al puro chingadazo ahorita o qué chavo? ¡Ay, wey! ¡Es perrísimo! ¡Ay, wey!